La tradición en la historia de la pintura es que los santos llevan una corona. Para los pintores, representar la corona de los santos no fue ningún problema durante la época del gótico, porque los santos siempre estaban de frente mirándonos, de modo que la corona les quedaba detrás, alrededor de la cabeza. El problema empezó cuando los santos se pusieron de espaldas. Si la corona seguía detrás, les taparía la cabeza. Era necesario despegar la corona del cuadro. Los pintores fueron ideando diferentes tipos de coronas para resolver el problema. Se fue pasando de un disco sólido dorado, que estaba pegado al cuadro, a un halo luminoso más o menos transparente. Leonardo da Vinci, que fue un genio, dio con una solución radical, no poner corona. Rafael, el gran maestro, triunfó con un diseño que sería imitado durante siglos, un simple aro dorado. En el Museo del Louvre, la pintura italiana se encuentra en la primera planta, ocupando las salas que van desde la número 1 a la 13. Hemos seleccionado para esta visita 12 cuadros en los que podremos ver la evolución de estilos desde el gótico al barroco, pasando por el Renacimiento. El primer cuadro es La Virgen con el Niño, de Chimabue, de finales del siglo XIII. Es un excelente ejemplo de pintura gótica. La Virgen y el Niño aparecen rodeados por seis ángeles que cubren todo el espacio alrededor de ellos. El espacio del fondo sobre sus cabezas está pintado de color dorado. Cada figura tiene un disco dorado rodeando su cabeza, que simboliza la santidad del personaje. Esta pintura muestra a la Virgen María como asiento de la sabiduría. La sabiduría es Jesús, que está sentado en las rodillas de su madre. El mensaje de este cuadro para el pueblo cristiano es claro. Para alcanzar la sabiduría hay que hacerse pequeño, como un niño. Y hay que imitar a María, quien por su humildad nos consiguió la sabiduría de Dios. El segundo cuadro es La presentación del Niño en el templo, de Bartolo di Fredi. También es gótico, pero fue pintado un siglo después que el de Chimabue. Y también aparece en La Virgen con el Niño, pero en vez de estar en un lugar indefinido, el pintor se arriesga a representar las paredes y el techo del espacio donde se encuentran los personajes. Vemos tres planos en el espacio. Delante del altar, detrás del altar y las paredes del fondo. Dos de las columnas que sujetan la cubierta tapan algunas figuras porque están delante de ellas. El significado religioso de esta escena es que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Naturalmente, para expresar las ideas religiosas no es necesario representar el espacio. Además, lograr la sensación visual de profundidad es un reto difícil para un pintor. Pero a los pintores italianos del siglo XIV les gustaban los retos. El tercer cuadro es la presentación del Niño en el templo de Fabriano. Vemos la misma escena que en el anterior. Pero ya no se trata de una pintura gótica, sino que hemos empezado un nuevo estilo, el Renacimiento. En esta pintura, todo el espacio en que se mueven los personajes está representado con las leyes de la perspectiva. Con los puntos de fuga se logra la sensación real de profundidad espacial. Incluso se intenta dar un paso más en la representación realista, distinguiendo en un mismo objeto o personaje unas zonas iluminadas y otras en sombra. Así se crea en el cuadro la sensación de volumen que las cosas tienen en la realidad. En cuanto a las coronas de los santos, de momento se siguen representando, como se hacía en el gótico, como un disco dorado perfectamente circular que parece estar pegado al cuadro. El siguiente cuadro es la coronación de la Virgen de Fra Angélico. Igual que en el cuadro de Cimabue, vemos a la Virgen y a su hijo en el centro totalmente rodeados de santos. La diferencia es que Fra Angélico domina perfectamente la representación realista del espacio y de la figura humana. Utiliza la perspectiva y el claro oscuro. Pero ningún lugar de la Tierra puede tener la luminosidad y belleza que vemos en esta pintura. Lo que vemos es el esplendor de la gloria que ilumina a los bienaventurados del cielo. El colorido de este cuadro es realmente fantástico. El problema que Fra Angélico no logra resolver es qué hacer con la corona de los santos que están de espaldas. Como la corona es un disco sólido, les taparía la cabeza. En la figura que está de rodillas en primer plano con la capa azul, podemos ver una solución. Poner la corona detrás. El quinto cuadro es la Virgen con el niño de Filippo Lippi. En la figura que está en primer plano de rodillas, vemos que el pintor tiene el mismo problema que Fra Angélico. La corona del santo es sólida y como la escena no tiene lugar en el cielo, sino en la tierra, podemos ver incluso la sombra arrojada sobre la cabeza del santo. Por fin la corona se ha despegado del plano del cuadro, sometiéndose a las leyes de la perspectiva. Pero si nos fijamos en la corona de la Virgen, vemos un recurso que resolverá el problema. Consiste en hacer una corona transparente. Se trata de pintar una corona de luz alrededor de la cabeza que no tapa lo que está detrás. El siguiente cuadro es la Virgen con el niño de Botticelli. Aquí podemos ver ya el nuevo tipo de coronas para santos perfectamente utilizado por Botticelli. También podemos ver otras novedades que avanzan en la representación realista. La Virgen y el niño no están mirando al espectador, sino que se miran entre ellos. La expresión del rostro, que en una persona refleja sus sentimientos y emociones, ahora es algo que el pintor debe dominar en su representación. También debe dominar los gestos de las figuras, porque refuerzan la expresividad. La ternura y el cariño entre una madre y su hijo pequeño, que están representados en este cuadro, no aparecían en los cuadros que hemos visto hasta ahora. El séptimo cuadro es la Virgen de las rocas de Leonardo da Vinci, que nos ofrece una solución más sencilla. No poner corona. En este cuadro vemos que la Virgen y el niño aparecen sin su atributo de santidad. También vemos novedades en el objetivo de conseguir una representación realista. La profundidad en el espacio se extiende hasta las lejanas montañas del fondo. Los elementos del paisaje que rodea a las figuras se van difuminando poco a poco. Van perdiendo nitidez en los detalles y saturación en sus colores. Y otro recurso que demuestra la maestría de Leonardo. El perfil de cada figura no aparece bien delimitado en todo su contorno, sino que en algunas partes se desdibuja. Esto contribuye a que lo percibamos no como un dibujo coloreado, sino como algo real. La Virgen de los Caballeros, de Andrea Manteña, es ya de finales del siglo XV. Aquí podemos ver otro paso en el dominio de la representación realista, que consiste en diferenciar la textura de los objetos. Los objetos, metal, madera, piedra, tela, tienen diferente textura en la realidad. Y es posible representar en la pintura esas diferencias. El brillo en la armadura del caballero, la transparencia en el velo sobre la espalda del arcángel que está a la izquierda, los detalles en el pedestal de la Virgen. Cada objeto está tratado minuciosamente, con un exquisito cuidado. La Bella Jardinera, de Rafael, es la siguiente obra en nuestro recorrido. Aquí las coronas de la Virgen y de los niños son representadas con una tenue circunferencia dorada. Naturalmente, por efecto de la perspectiva, esa circunferencia se convierte en una alargada elipse. Todo en este cuadro es armonía y belleza. Todos los recursos que permiten al pintor representar la realidad están usados cuidadosamente para que esa realidad resulte bella y armoniosa. Formas, colores, luces y sombras, todo está matizado para lograr el efecto deseado. La realidad representada es tan hermosa que no sabemos si estamos en el cielo o en la tierra. Es una realidad idealizada buscando la belleza. La siguiente obra es un cuadro de la escuela veneciana, La Virgen del Conejito de Tichiano. Tampoco Tichiano les puso corona a la Virgen y al niño en esta pintura. Las figuras están envueltas en una luz extraña. Los colores son más variados y menos puros que los que hasta ahora hemos visto. Pero lo más llamativo es que ha desaparecido el equilibrio en la composición de las figuras. Vemos que las tres figuras principales de la composición están apelotonadas a la izquierda. Esto nos produce una sensación de desequilibrio que no habíamos percibido en ninguno de los cuadros que hemos visto hasta ahora. El siguiente cuadro es La adormición de la Virgen de Caravaggio. Nos encontramos ya a principios del siglo XVII. La escena que aquí vemos también está protagonizada por la Virgen María. Es el momento de su muerte. Está rodeada por los apóstoles de su hijo Jesús. Todos los elementos plásticos manejados por Caravaggio en este cuadro contribuyen a expresar el dramatismo de este momento. El fuerte contraste entre las zonas en sombra y las zonas en luz. La tensión en la composición. Los colores apagados. Todo en el cuadro son novedades que hacen ver que se ha producido un cambio de estilo. Hemos dejado los valores clásicos del Renacimiento y ha empezado la teatralidad del barroco. La última obra es La Virgen con el Niño y los Santos Patronos de Modena, de Il Huercino. En este cuadro no vemos una escena sino dos, una en el cielo y otra en la tierra. Luces y sombras se distribuyen para conjuntarlas en un solo cuadro. La complejidad en la composición y la dificultad en armonizar la gran variedad de colores son ahora los grandes retos para los pintores barrocos. También la intención es más compleja. Además de transmitir la doctrina católica, se desea también mover los sentimientos religiosos de los fieles, ilustrar la fe, moviendo la piedad y la devoción del pueblo cristiano. ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dar un like. Y si quieres aprender más sobre arte, arte contemporáneo o historia del arte, suscríbete a mi canal.